Hola y bienvenidos fans del Viagame, soy Leviator y estamos aquí en Darksiders 2 Un día más continuamos, donde lo dejamos en el anterior episodio, por fin recuperamos todas las almas Así que vamos a hablar con el rey de los muertos Para que nos haga algo, no sé que naices tiene que hacer, se me ha olvidado Algo tiene que hacernos Ah, el rey olvidado, el rey derrocado El rey derrocado El rey derrocado, el árgul, ese fue el... ese es el que hay que matar, ¿no? Ese es el de la misión secundaria La misión secundaria que es matar a... A ver... Es que no, no sé cómo marcar misiones secundarias Ah, mira, ahora, mira Aquí está el Bael Cireste que no está en el mapa Pero si por ejemplo busco... Dicen el país de las fraguas Pero si por ejemplo busco... Eh... no No Leche En teoría tendría que estar... Este, el que me acaba de decir El... El rey derrocado, ¿ves? Este es el... Valgur, este Encuentra el rey... Y mata al rey derrocado Pero es que no me la marca No sale aquí como misión Ese es el problema Que no te la marca como misión Entonces es un asco Pero vale O sea, hay que... Hay que hacer la del rey derrocado Pero era muy poderoso ¡Ole! Nada, mira Y aquí para invocar Que guay ¡Qué tontos! ¡Ya no te necesito! ¿Qué es esto? No me gustan los juegos Ellos me fallaron Pero tú Te has ganado mi gratitud Te liaré con alguien De mi reino Que conoce el camino Al pozo de las almas Pero antes Debes enfrentarte a un... Y ya está Y ya está Y ya está O sea, vamos aquí Vamos a esto Me ha hecho gracia O sea, sé lo que crees Sí, en realidad Quiero decir Con los demonios Quiero decir Los que tienes en tu corazón Los nefilim Pero Ha quedado como... Ven aquí Pero antes Mata a estos demonios random Antes de seguir Con la misión principal Vamos a dar más vueltas Mata a estos demonios random A lo random Completamente Podrías ir a una Al pozo de las almas Está aquí Está aquí Te puedo llevar Pero antes Mata demonios Y vas y los matas Y luego Muy bien Esto no tiene ninguna relevancia Con... Con el llegar al pozo de las almas Pero los has matado Muy bien Parte almas El señor de los huesos Ha examinado algo de muerte Y ha desbloqueado un potencial Que antes está oculto A la muerte puede vivir Su espíritu en dos mitades Para moverlas Y controlarlas Separadas de forma física Que convierte en piedra Y es virtualmente invulnerable La ciudad de los muertos Ya podemos volver atrás Y hacerlo De eso vamos a hacerlo ¿Qué te ha contado El señor de los huesos? No sé Supongo que tu rey Cumple con su fama Ya que no con sus tratos El rey muerto Te da permiso Para entrar A la ciudad de los muertos Gracias ¿A quién busco En la ciudad de los muertos? No sé Deberías preocuparte más Por quien te está buscando Respóndeme espantapájaros Decírtelo sin más No tiene gracia Entonces no hables más No calles Cada frase es un zasca al otro O sea, mola un montón Que encontraré en la ciudad de los muertos Aparte de más cadáveres Por supuesto Algo mucho más valioso Que carne en huesos Almas, jinete Que todos los reinos Bajo un sol moribund Me convence En la ciudad Sepúrda su vida pasada Para que puedan atravesar El pozo Renacer Muchas almas No sobreviven A la purificación Algunas Enloquecen Enloquecen Y unas pocas Incluso consiguen romper Sus cadenas Guay Me parece bien Pero antes No, gracias Y te vas No, pero antes Lo que vamos a hacer Es ir a ¿Cómo era? ¿Bretza? No Puche No Sepultura del fariseo No Mirad el centinela Aquí era Ah, pues Porque tú lo digas Jope ¿Ahora? Pero tío ¿Qué pasa? Si no hay un solo enemigo No es por enemigo Supongo que es por cercanía A la zona Aquí te meto ¡Uy! Se ha esquivado Es un genio ¿Puedo ahora o no? ¡Venga, tío! Paso Ya iremos Cuando me deje Es que no me deja ¡Hala! He spoileado Por cierto Voy a ponerme el punto de habilidad Adivinamos lo que me voy a poner Sí Más cositas estas Daño por los espíritus La vida de la muerte Más ira Que son daño de fuego Para rodear Voy a ponerme algo de esto Voy a ponerme algo de esto Ah, ya que sé Esto mismo ¿Tres puntos de habilidad? ¿Cuándo me han dado tres puntos de habilidad? He subido tres niveles Que no me he enterado No, pues nada Vamos a mejorar el daño de fuego O es que me ha dado tanta experiencia Que he subido tres puntos Tres niveles de golpe No puede ser Porque sigo siendo en el nivel Dieciséis Dieciséis, 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 nueve Por ahí estaré, ¿no? Bueno, pues como no me deja teletransportarme Utiliza el parte de almas Muerte para ir Tu alma al doce Tiene que mover Ah Ah, vale Aquí, parte de almas Ah Hola Vale O sea, así Ah, y este soy yo, ¿no? Como mola, ¿no? Es guapísimo Ahí No Así Pues que bien que me acaben de dar esto Porque si no, no podría pasar Bueno, me veo que Esta mazmorra Se va a convertir en Usar esto todo el rato, ¿verdad? Y como vuelvo a mi alma Hola, bro ¿Cómo nos volvemos a un... ¿Cómo nos hacemos uno? Ah, puedo usar esto No, en serio ¿Cómo nos hacemos uno? Creo que nadie nos ha explicado algo Y es como volvemos a... Ah, vale Usándolo ¡Jujuy! ¡Hala! Es por la ciudad de los muertos Ah, sí En general Explora Una pequeña Una pequeña pantalla de carga Escondida, pero De carga al fin y al cabo Un corfe Madre mía Exagerados que son, ¿no? Me mola la... El detallito de que el escarabajo Sea no muerto En plan, escarabajo no muerto Por si quedaba alguna duda No te había visto, colega Molas bastante Estoy seguro que este es el juego El videojuego En el que más calaveras hay en el mundo No No se me ocurre ningún otro, ¿eh? No se ve A lo mejor ¡Nope! No se ve Lo que Armenian No me hacía VerHar 똑같 ¡Eh! Página Gracias ¡Uh! No, tú no Que sé quién eres ¡Qué ascoas! ¡Ala, patí! ¡Uh! Y no ha acabado el combo, ¿eh? Le he hecho el combo seguido ¡Madre mía! ¡Qué roto estoy! Y una página entre medias Vaya, déjame adivinar Quizá ¡Eh! Pues me acuerdo de un sitio Que necesitaba el parte almas Para abrir un objeto O sea, que debería volver Pero esto ya lo ha abierto, ¿no? Así, vale ¡Ah, no! No lo ha abierto ¡Ah, vale! Ya entiendo, ya entiendo Vale, 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 vale O sea, yo hago así Uso el parte almas Y estando esta aquí Una hace así Y entonces la otra ¡Ah! Y esto sigue La... O sea, muerte como tal Sigue siendo un... Un peso O sea, sigue pesando Mira eso Es que solo aquí Ya hay más calaveras Que en Doom No, en serio Sería curioso saber Cuántas calaveras hay, ¿eh? Porque es... Mira eso O sea, es exagerado Y todas las plataformas Todo eso son calaveras, tío No estoy diciendo eso Estoy diciendo esto Mira, mira, mira todo esto Un, dos, tres, cuatro, cinco O sea Curiosidad ¿Cuántas calaveras hay? Aparecen en Darksiders 2 Pregunta de trivial Uh Es el pozo Ah, eres malo Eh, calla Esto es que hay un lich Pero es un lich El, el bicho ese es que O sea, los que son El huésped es que Es un lich cerca Uh, cargando Hola ¿No? No hay ningún lich Vale Por no hay lich Vale Hay que meter luz ahí Ahí sí, supongo Es por aquí Hola Páginas del libro De los muertos Uh Eh ¿Qué es eso? Eso es muy guay Yo quiero eso Eso es muy guay ¿Por qué no puedo tenerlo? Oye Eso es muy Eh, eh ¿Qué es eso? Eh Eso es muy guay ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, es desde arriba Uh Arriba hay un agujero, eh Arriba hay que buscar un agujero Eso es muy guay Yo quiero tener eso Sea lo que sea Es muy guay No es esto, ¿no? No Más atrás Vaya Me pregunto ¿Qué tendré que utilizar? Me estaba pensando Que 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 era Que era esto Pero no No sé Ah, vale Ah, vale Ya lo entiendo Vale O sea Primero Con este No Tengo que Hacer así O no A lo mejor no 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 es así Bueno, pues nada Me he querido adelantar Y me he equivocado No Me he soltado Es manteniendo Hasta luego, bro Claro Pero ahora Ahora hay que mantener La puerta abierta Ah, vale Pues me he separado Mucho de mi alma ¿No? Ese es el lore Pero claro No puedo abrir eso ¿Por qué? O sea Yo debería poder hacer esto ¿No? Eso es lo que Eso es lo que no entiendo Que yo debería poder hacer eso Esto es lo que me choca Que yo debería ser capaz de De coger esto ¿No? Ah, vale Es que no era No era así Era Vale Era empujando con esto Ahora Ahora, ahora, ahora ¿Me dejas? Ahora Súper innecesario Que esta cosa flote Oh, Dios mío No puede ser ¡No! ¡He puesto mi cadáver en medio! Me cago en la leche No Me he curado sin querer Espera Ah, sí ¿Y quién es el verdadero muerte? ¿El verde o el azul? Morado Perdón Vale Esto se coloca aquí Aquí, ¿no? Casi me vuelvo a curar No 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 Mira la hombre ¿Me dejas? ¿Ya? ¿Ya? No Esto no me ayuda Hay que ponerlo en medio ¿Qué hace? Ah, no puedo ponerlo en medio Qué genio No me deja ponerlo en medio Hace Da Da como un empujo A ver No, no, no Yo lo quiero ahí Entonces no No hay que ponerlo en medio Hay que pasarlo ¿Y de qué me sirve a mí? Ah Makes sense Ahora Vale Que yo puedo transportar mi cuerpo físico Ahora Tiene hasta sentido De pronto Ya verás Como desde adelante Todas las puertas Van a tener Van a necesitar De dos cosas No hay nada Anyway Hola Calla Pesado El alma esa Vagina No Así que es vivo Perdona, tío ¡Eh! ¡Ah! Tiene que haber una forma de subir Había una cosa muy guay, tío Yo la he visto Era muy guay No sé cómo se coge Era muy guay Parecen unos Unos guantes O algo muy chulo, tío Yo lo quiero ¿Por qué no puedo tener cosas chulas? Hola, cofre Vale Tío, no me digas más Hay que mantener Ah, porque no puedo tener cosas guays Yo quería ese cofre guay ¿Cómo consigo el cofre guay? Vamos a volver a mirarlo solo, eh Solo un poquito Voy a volver a mirarlo Eh, porque es que era justo aquí, eh Tampoco es que Creo Maybe this way Eh, una página Es que nos falta esto No lo hemos cogido Es que aquí hay cosas que no hemos hecho Hemos venido por aquí directamente Aquí faltan cosas Ah, quizá porque volveremos, ¿no? Aquí faltan cosas Aquí está la cosa guay Mírala Son guantes Son dos manos Son dos guantes Pero yo la quiero Porque no puedo tener cosas bonitas Es justo aquí, tío Es justo detrás de esto Pero no sé cómo Oh, Dios No, por favor No quiero tener que repetir eso de nuevo Living No voy a repetir eso de nuevo Pero es muy guay Pero no puedo cogerlo No hay forma Hay un agujero arriba Pero es que no sé cómo llegar ¡Eh! Te encontré, bitch 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 Sí Puedo tener cosas bonitas Sí Espinas de Lich ¡Olé! Señor de los huesos Usa esta arma para cargar Árgul El rey derrocado Reizada a los huesos De los mejores guerreros El señor de los huesos Aportó esta arma Espinas de Lich Zarcidos de rayos Que abrazan a los enemigos Con cada golpe El golpe de las espinas de Lich Puede conmocionar a su adversario Le roba vital energía Ira y transferir a su portador ¡Sí! Tengo cosas bonitas Ahora A ver qué son Unas armas, ¿no? Poseídas No, no son poseídas Aún así el daño es el mismo Y no están mejoradas O sea que... Vale Rayo de Lich ¡Uli! Y son garras O sea que maravilloso ¡Perfecto! Perfectísimo Gracias ¿Sabía que podía tener cosas bonitas? Solo tenía que proponérmelo Esto gira pero no tiene luz O sea que aquí volveremos Supongo Como me molan las cosas chulas ¡Eh! Madre mía Pues cuánto secreto, ¿no? Ah, está cerrado Si está cerrado no hay nada que hacer Vale Vale, pues nada Por ahí Si es que es el único camino que hay Está esto Esto está cerrado Está esto Ah, mira Ahí está la cosa de luz Aquí no hay nada Cerrado Pues nada Por aquí ¡Hala! Deja pasar, hombre Eso es para lo del laberinto del alma Parece ¿Ves? Sí S-O-E-E-E Allá donde hay una calavera Esa roja Parece que hay algo Del laberinto de almas Pero yo como Las tengo todas apuntadas Cuando vayamos al laberinto de almas En algún episodio Que dedicaremos solo Al laberinto de las almas Entonces ¡Ay! Así Entonces ya lo haremos todo Y ya está ¡Eh! Página Hay un montón, tío Y he visto una antes Pero no he podido cogerla Había una antes Pero no he podido cogerla No he sabido cómo ¡Ah! Es con la luz La de antes se coge con la luz ¡No! Vale Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Vale, 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 vale Dualidad Onda corpúsculo Este juego habla sobre la dualidad De... ¡Eh! Del alma Objeto ¡Uh! Pero si es que Si me alejo mucho Desaparezco Es si me alejo mucho Si pasa mucho tiempo Es si me alejo Es si me alejo O sea, a mí Va por distancia No por... ¿Y esto para qué? Hombre, supongo que ahora Lo que tengo que hacer Es que la puerta se mantenga ¿No? ¡Ah! No, por favor Ahora Vale Que a veces se queda enganchado El botón O algo le pasa Ah, vale Leche Ah, pero no es aquí Esto son cosas Pero no... No es aquí Es que por aquí No, por aquí No me va a dejar ir Por aquí no me va a dejar ir Creo, ¿no? Me voy a... Me voy a separar Me va a devolver a mi sitio ¿Ves? Ah, quizá porque Tengo que... Hombre, pues lo mismo no Pero vale Vale, se me ocurre Jopeneo Ah, vale, ahora Hacer esto aquí Y hacer el camino Con el alma Es un factor determinante La distancia Supongo Ah, 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 ah Pa, 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 pa Ahora Cogemos aquí Supongo Que en lo que no podrás estar alejado Es de tu núcleo Pero no de tu alma O sea, de tu alma A lo mejor da un poco de igual Así que así puedo moverme Exacto, ¿ves? Puedo moverme con más libertad Aquí está esto Con lo que liberamos Esto Por lo que podemos coger La luz Y debe haber algo más Por aquí No, esto no es una puerta Ya hemos cogido el cofre Pues nada Nos tenemos Nos volvemos Ya podemos coger La luz Ah, vale El candelarbo Y hay que llevarlo A aquella zona ¿Por aquí? No, por aquí no Por aquí Me dejas, ¿vale? Jope Qué pesado, ¿eh? Verás, me va a seguir Ah, no, no me sigue Vale, bien Gracias Se te agradece Puedo lanzarlo No me deja Madre mía Soy un maestro A la toma Bien Luz Ala, la primera Justo donde quería Página De verdad, tío Me he tenido que dejar Una de páginas Seguro que Tendría que ir por el capítulo 7, 8 ya Porque, macho De todas las que he cogido No serán ni la mitad Me tengo que dejar un porrazo Porque solo voy por el 2 Y es que Estoy encontrando Con un montón de frecuencia Pues antes se ve Que no he buscado Que no busqué nada Es que lo hice fatal No, estaba No prestaba atención A las páginas Hay dragones Hay que matar A unos de dragones Lo sabéis ya, ¿no? A uno de esos Hay que matarlo, seguro O matarle O pedirle Hora para Para el dentista No sé, una de dos Yo creo más en lo Primero, ¿sabes? Por eso es que no hay dentistas Mola porque No sé Todo esto Solo para llegar hasta aquí Es que Para llegar a una zona Que no sé Que se supone Que no debes ir por aquí Es que, no sé Es divertido, ¿no? Pensar Ver todo esto Abajo No sé, es eso ¿Quién llegaría hasta aquí Si no fuera? Ya me He dejado Quiero intentar dejar De luchar contra La conveniencia De los Puzzles Del mapa En el hack and slash Porque es que no se puede Es que no se puede Debatir contra esto ¿Es un lich? ¿Qué es eso? ¿Tú qué eres? Ah, un espectro Yo contra ti he luchado No me acuerdo De verdad De verdad Que no tengo ni idea Yo había dicho Que quería la pistola Déjame usar las garras Mola Vale Aquí sí que hace falta esto Ven para acá A ver ¿Dónde hay que ponerte? Eh, una moneda Eh, una runa Ambas cosas son buenas Aquí Runa de Etugor Vale Necesitamos Exacto Obviamente Vale Ah, ¿puedo Puedo levantar esto? O sea Vale ¿Sale que subirse? ¿O cómo va el rollo? ¿Esto para qué vale? No, no No sé para qué vale eso Eh A ver Un momento O sea Porque ahora lo que hay que hacer Es que Tú cambies esto Anda Esto baja Esto baja Esto Entonces Como narices A ver A ver, a ver, a ver A ver A ver, necesitamos Vale, vale, vale Ya lo tengo Nada, ya está Simplemente es eso La posición de tu cuerpo original Importa Y bastante Entonces esto aquí Este aquí Como odio este Este tipo de palanca, tío Y este Aquí Entonces Bueno, de hecho El primero El verde no hacía falta ahora Hacemos así Ahora cambiamos Volvemos a cambiar Y ahora uno levanta Y el otro cruza Y aquí habrá probablemente Una forma de Exacto ¿Ves? Una forma de abrir esto Vale Está bien Es curioso Vale Ya está Ha sido curioso A ver Por aquí Oh, pero debería haber ido por ahí Vamos a ir A ver A ver A ver que hay Yo que sé Porque Ya que no he ido Debería haber algo interesante ¿No? Por aquí Eso es un momento A ver que hay Ah, pues sí que hay Hay cosas, eh Vale, espera Espera porque Creo Puedo usar Joder, ¿es y eso? No, no puedo O sea, es lo básico, eh Vale No, úsalo Úsalo básico Usa los ataques más básicos Es que aquí hay algo Aquí hay algo Y no es moco de pavo Hay mínimo dos secretos Eh, esto es para moneda Uh, pero es que si la cojo Bueno, da igual Si la cojo Solo tengo que volver a hacer así Vale Vamos a No, vamos a hacer esto aquí Y ahora Uno aquí Y el otro Es el que Va a luchar Contra Esta cosa Unas tardes ¿Me dejas? Si puedo pasar de ti Mejor que mejor, eh Au Vale, pues ya Podemos hacer así Y ya nos vamos Vale, ahora sí Uy, se nos hace la huella ya, eh Llevamos 40 minutos Más o menos Au Vale Era así Mola como muerte en realidad brilla O sea, en realidad Supongo que será lo de la mano Pero Brillas Cerrado Vale, una de estas Ah, amigo Ah, el atajo Pues mira, es un lugar perfecto para dejarlo A ver, ¿qué hay en la otra sala? ¿Qué hay en la puerta? Número 2 Ahí, si hay algo súper increíble No lo dejamos Pero, a ver Nada, nada Parece que Seguir, ¿no? Más puzzles Lo dejamos aquí Venga, un saludo Y hasta la próxima Adiós ¿Qué hay en la puerta? Altyazı